¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Aprovechando que ya va a ser Halloween, hoy les traigo un video tutorial sobre maquillaje para Halloween. Espero que les guste, así que aquí comenzamos y los materiales son... Maquillaje blanco para Halloween, ya sea en lápiz o de estas tapitas también, pueden usarse. Maquillaje rojo, igual en lápiz o en de estas tapitas. Un pincel, una brochita que estas vienen con los maquillajes de Halloween. También puede ser de estos, ya trae de todos los colores. Estos los encuentran en las papelerías y vienen en paquetes así. También vamos a necesitar sangre artificial o colorante rojo alimentario, no importa, del que sea. Y bueno, eso es todo, así que comenzamos con el video y el paso a paso. Ok, cubrimos medio rostro con el maquillaje blanco. El paso número dos es cubrir nuestro ojo y nuestra media boca de negro. Se me pasó a decirles también en los materiales que también se va a ocupar, pues maquillaje para Halloween negro. Igual, del que tenga. Paso número tres, es muy importante también hacer unas como heridas alrededor del ojo, como unas cortaditas. Paso número cuatro, sobre esas mismas rayitas o heridas negras vamos a poner rojo sobre el negro. Bueno, a todas les vamos a poner rojo, les vamos a poner rojo a todas. Así como quedó. Y paso número cinco. Vamos a ponerlo en medio de nuestro rostro. Yo estoy utilizando colorante rojo alimentario en gel, lo encuentran en la farmacia. También por si quieren usar de este y no la sangre artificial, les va a dar un toque más real. Bueno, esto ha sido todo por hoy, terminamos, así es como les va a quedar. Espero que les haya gustado y no se olviden de suscribirse a mi canal, darle like y comentarme aquí abajo en los comentarios si les gustó o si no les gustó este tutorial. Recuerden, yo soy Joan Vázquez, y nos vemos en un próximo tutorial. Que se la pasen padre este Halloween. Este Halloween, tus pesadillas se harán realidad. ¡Van no